Cuando la vi que entró a la discoteca No estaba sola, besaba a su pareja De pronto vi que ella me miraba Su cuerpo sexy que me conquistaba Ella es toda una belleza Te mira a la cabeza Me quiere conquistar Ella se toma una cerveza Y con delicadeza Me quiere conquistar Ella quiere conmigo Ella quiere conmigo Ella quiere conmigo Y quiere vacilar Ella quiere conmigo Ella quiere conmigo Ella se mueve en la pizarra como ninguna Como la fuerza es la que amando a su figura Me mueve así con mucha tortura Sigue moviéndote que yo con la locura No quiero más que tú me mires Tú estás acompañada y no eres libre Para pronto con esto fuerte si tú sigues Como para tocas un garra de los killer Pégate, pégate, siguen con tus movimientos Cuando se vuelve porque la gente se lo muertes Móvete así, móvete más lejos Móvete más lejos Sigue una respuesta Hasta quedarse en la lectura Eso me gusta ver moviendo otra vez la recitura Hasta volar a los apagantes A ver tu emocionada Figuras que están con mucha sorrosura Muere todo tu cuerpo para ver como tú sula Ella es toda una belleza Te mira a la cabeza Me quiere conquistar Oh, 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 oh Ella se toma una cerveza Y con delicadeza Me quiere conquistar Ella quiere conmigo, ella quiere conmigo, ella quiere conmigo y quiere vacilar Ella quiere conmigo, ella quiere conmigo, ella quiere conmigo y quiere vacilar Esto es todo, escucha ver, ve por Dios, te dejo tocar con su ritmo en los gestos Ella es perfecto y me llena de calor, ella me encanta mañana no te judo Si vayas a banda yo tengo la ciencia de alta, mueve esta sisma, mi caso a mí me encanta Tú eres la única que a mí me lo levanta, y la tóloga que yo soy, el que te encanta Conmigo te vende, te digo la corriente, no te calientes, no te indecente Vaya conmigo y no miras a la gente, por eso canta lo mejor en mi mente Voces vayas, para de mirar, yo soy el hombre que te hizo suspirar Pero te falta, no te demore el paso, yo te regalo una noche que jamás olvidarás Ella es toda una belleza, me mira a la cabeza, me quiere conquistar Ella se toma una cerveza y con delicadeza, me quiere conquistar Ella quiere conmigo 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 Y quiere conmigo Ginecomastec De evolución del ritmo Junto a KT Calle en voz del Caribe Conexiones con el quiero Trabajando con lo mejor Gelatina Music Trabajando con lo mejor Trabajando con lo mejor